¡Hum! ¡Kasudomo! 3 preguntas que nos dejaron en la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Reigen-sama que nos dice Hola Pokedra, en esta ocasión tengo 3 preguntas para ustedes, excelente. Número 1, bajo su criterio, ¿por qué Nostradamus es considerado el comodín de la humanidad? Y bueno, la respuesta más simple a esto es porque Nostradamus podría enfrentarse a cualquiera. Es decir, a diferencia de la mayoría de los peleadores, Nostradamus podría ser utilizado contra cualquier dios y aún así tendría oportunidad de ganar. Esto se nos dejó muy claro después de su presentación, ya que sin duda alguna sabemos que incluso sin Volunt, Nostradamus es uno de los humanos que se encuentra sin problema al nivel de los dioses y podría llegar a asesinarlos. Así que sin duda Nostradamus será uno de los humanos más poderosos que hayamos visto. Por otro lado, a mi parecer también el hecho de que se llame comodín es que probablemente, debido a la gran cantidad de cambios que ha habido en el Ragnarok desde su planeación inicial, ahora Nostradamus no tiene un rival directo, así que Brújil tratará de usarlo contra el enemigo que más le convenga para así sacar la victoria. Pero bueno, ya veremos qué es lo que decide Brújil al final. Y la segunda pregunta de Reigen es, ¿cuáles creen que sean las verdaderas intenciones de Brújil para haber iniciado el Ragnarok? Pues siento que salvar a la humanidad es solo una excusa secundaria. A mi parecer, el propósito principal de Brújil es vengarse de los dioses. No estoy completamente seguro, pero a mi parecer Brújil ha tenido un pasado terrible con los dioses. Algo le hicieron, tal vez mataron a sus seres queridos o destruyeron su amor. Honestamente no estoy seguro, pero creo que uno de los motivantes de Brújil a final de cuentas podría ser la venganza. Ya veremos cómo se maneja todo esto, pero a mi parecer con la entrada de Siegfried a la historia, todo esto podría aclararse muy pronto. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 3 de Reigen que nos dice, a estas alturas, piensan que puede haber un traidor en el bando de los dioses o humano, y si es así, ¿quién podría hacer saludos? Y bueno, la verdad es que se me haría raro que haya otro dios traidor. Si es que llega a haber un traidor más, podría ser de parte de los humanos. Y creo que de los humanos que restan todavía por presentar, aquel que podría ser más traidor es Rasputin. Aunque obviamente todos dudábamos muchísimo de King Shin Juan, y a final de cuentas resultó ser uno de los humanos más nobles de todos. Así que honestamente para mí ya no habrá más traidores, pero si llega a verlo tal vez podría ser Rasputin. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Venom Masters, y nos dice, pregunta, ¿Crees que veamos durante el combate de Tesla y Belzebú usar al científico todos los inventos que creó en vida, pero modificados como armas para enfrentar al dios? Saludos Pokedra. Y bueno, la verdad es que yo creo que en efecto esta armadura creada por Nikola Tesla va a contener todos aquellos inventos que lo caracterizaron, y él podrá utilizarlos de manera ofensiva. De hecho alguna vez comentamos que hay varios experimentos de Nikola Tesla que no llegó a culminar debido a que la tecnología de su tiempo no era suficiente. Pero obviamente en este punto donde todo depende de su imaginación, es probable que veamos aquellos inventos poderosos que no pudo terminar. Un ejemplo de ello es el que muchos teorizan que podría ser el ataque final de Tesla, y este es su rayo de la muerte. Un rayo con la capacidad de destruir todo lo que tenga enfrente. De esta manera, este podría ser el ataque final de Tesla. Y de hecho, tomando la referencia de Iron Man, podría ser un ataque similar a lo que hace Iron Man con su reactor Ark. La verdad es que me llamaría mucho la atención que llegáramos a ver algo como esto. Por otro lado, hablando de los inventos, yo creo que también la participación de los otros científicos será importante. Y tal vez esta armadura pueda utilizarse para realizar ataques a partir de los inventos o creaciones de los otros científicos. Como dije, me encantaría ver a Nikola Tesla usando la radiación a su favor para atacar a Belzebú sin que este lo note. Ya que como sabemos, al parecer Belzebú podría tener una especie de campo protector o algo por el estilo, por lo que la radiación podría ser clave para afectarlo en la batalla. No lo sé. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 3 de el Master de la Alquimia y nos dice ¿Pokedra crees que Leonidas sea el último o penúltimo de los luchadores por los mortales en participar en el torneo del Ragnarok? Saludos. Y bueno, la verdad es que muchos teníamos la expectativa de que Leonidas o Nikola Tesla, los personajes más emblemáticos y misteriosos del Ragnarok, fueran los últimos dos participantes. Pero lamentablemente Nikola Tesla ha caído en ese momento. Así que ahora todas las apuestas van para el mismísimo Leonidas. Honestamente yo sí tengo fe en que él sea el último luchador de la humanidad. Y de hecho desde el principio yo tenía mucho más fe en Leonidas que en Nikola Tesla. Ya que a pesar de que me encantaba el estilo de pelea que podría tener Nikola Tesla gracias a su tecnología, creo que el guerrero por excelencia de la humanidad tendría que ser el Rey Leonidas. Y a mi parecer él demostrará el máximo potencial de la humanidad. Honestamente tengo bastante fe en ese peleador y creo que él podría estar en la batalla final contra el mismísimo Odín. No lo sé, cualquier cosa puede pasar, pero honestamente mi fe está en Leonidas. Y bueno, continuamos ahora con la pregunta número 4 que es de Clayson Calderón y nos dice De ganar Tesla el octavo combate, la humanidad estaría con dos de ventaja. De pasar esto, ¿cuáles creen que serían los dos humanos que servirían como carne de cañón para que los dioses empaten y que dioses ganarían esas rondas? Y bueno, la verdad es que algo que me impresiona es que la gran mayoría decíamos el octavo combate es de los dioses. No hay manera lógica en que los humanos puedan sacar dos puntos de ventaja. Pero en cuanto Nikola Tesla fue presentado las cosas comenzaron a cambiar ligeramente ya que hay mucha gente que no se hace a la idea de que Nikola Tesla vaya a perder. Honestamente yo también tengo muchísimas dudas al respecto, no se me hace lógico que sacrifiques a un personaje como Nikola Tesla de esta manera. Por lo que sin duda alguna yo también lo mencioné seré Team Nikola Tesla hasta el final. A pesar de que todas las probabilidades estén en contra, creo que Nikola Tesla con el poder de la ciencia puede hacer grandes cosas. Y bueno, respondiendo directamente a la pregunta, en caso de que Nikola Tesla lograra la hazaña de sacar dos puntos de ventaja, creo que a los humanos que podría sacrificar serían tal vez a Rasputin y a Sakata Kintoki. Dándole las victorias a Okita Souji, Leónidas y Simo Haya. Aunque claro, también estaría Nostradamus, pero él honestamente creo que perderá. El hecho de ser tan poderoso no le viene bien a nadie. Pero bueno, hablando de dioses que obtendrían la victoria, yo creo que Apolo merecería tener la victoria ya que los griegos han sido totalmente masacrados. Así que le daría una victoria a él y tal vez a Loki, porque también me cae muy bien. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Y ahora pasamos con la pregunta número 5, que es de Fenix, el guerrero inmortal, que nos dice, Pokedra. ¿Crees que haya una baja en el equipo de la humanidad que los obligue a que agreguen un peleador nuevo no contemplado en la lista oficial del torneo y que este fuese el esposo de Bruehill para que ella misma sea su Volunt y sean quienes combatan en las rondas finales del Ragnarok? Saludos. Y bueno, la verdad es que esta propuesta me llama mucho la atención. El hecho de que tal vez Siegfried con Volunt de Bruehill sean peleadores en algún momento del Ragnarok me sonaría súper genial. El único problema es que en este momento tenemos exceso de humanos. Todavía queda un humano sobrante por culpa de Buda, así que tendrían que eliminarse prácticamente dos humanos para que esto suceda o también un humano traidor y por qué no agregar combates extra. La verdad es que a pesar de que la teoría me suena genial, sí lo veo algo complicado ya que tendrían que modificar varias cosas en el Ragnarok. Pero sin duda podría ser algo bastante interesante. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Enrique Vásquez y nos dice Buenas tardes Pokedramis, preguntas son Número 1 ¿Crees que la octava ronda termine en empate? Y bueno, como dije, muchos están en contra de que Nikola Tesla pierda y se me haría raro que le den una derrota tan simple. Por lo que a mi parecer Nikola Tesla sí tendría grandes probabilidades de sacar un empate. Como dije, tal vez usando la radiación a pesar de que Belzebú lo asesine, Belzebú también queda envenenado para morir después. Ya que como sabemos, Belzebú al parecer tiene ganas de morir en combate. Así que creo que Nikola Tesla debería ser el indicado para cumplirle ese objetivo. Y el empate honestamente sería una de las mejores opciones. Por otro lado también Enrique nos dice ¿Cómo crees que sea el pasado de Belzebú? Honestamente creo que podríamos estar ante uno de los mejores pasados ya que tendríamos que ver su paso de Dios a demonio y creo que eso a la vez le habría traído muchísimo sufrimiento al grado de romperlo totalmente. Así que honestamente creo que el pasado de Belzebú será bastante interesante. Por otro lado también nos dice ¿Crees que tengamos una relación con Jesucristo? Y bueno, muchos están comentando esto ya que directamente en la mitología Jesús y Belzebú están altamente relacionados básicamente como contrapartes. Aunque en el universo de Shumatsu no Valkyrie como ya lo mencionamos anteriormente Jesús se está tomando más como un sabio y no tanto como una deidad. Aunque claro existe la posibilidad de que gracias a Belzebú se aclare mucho más el asunto de Jesús y tal vez si se le cede en algún momento su puesto como Dios. Aunque creo que hay pocas posibilidades. Y por último Enrique nos dice ¿A quién apoyas en esta ronda? Y ya lo dije ¿Qué soy Team Tesla hasta el final? Aunque nuestra derrota sea tan probable. De hecho no sé si han visto un meme que me encantó donde hay una fotografía en una casa diciendo Esta familia apoya a Nikola Tesla y a la ciencia. Creo que yo pondré esa misma imagen en mi casa. Pero bueno pasando con la pregunta número 7 de Chris Godínez nos dice Buenas señor Pokedra Mi pregunta es la siguiente ¿Crees que están modificando la arena de combate a favor de los humanos o en concreto para Tesla? Si es así ¿En qué crees que puede beneficiar a Tesla o será un cambio solamente estético? Saludos. Y bueno la verdad es que me llama bastante la atención esto de las modificaciones. Aunque se me habría hecho más lógico que la modificación para Tesla fuera sin utilizar armadura ya que podría esconder su cuerpo o algo por el estilo. Pero en este caso como sabemos gracias a su armadura Nikola Tesla podría tener un enfrentamiento directo sin tanto problema. Aunque probablemente el campo de batalla puede ayudarle a potenciar sus habilidades. Tal vez teniendo algunas fuentes de energía a los alrededores o incluso algunas partes de repuesto. Imagínense que el campo de batalla funciona como lo hacía Verónica para la Hulk Buster. Es decir que puede enviarle repuestos en caso de que Nikola Tesla pierda algunas partes de su armadura. Se me haría bastante interesante. Por otro lado creo que sería bastante raro que Belzebú haya pedido algunas modificaciones para su combate así que dudo mucho que sea beneficio para él. Si va a ser beneficioso para alguien tendría que ser para el humano en este caso Tesla. Pero bueno tal vez al final de cuentas no era nada y simplemente estaban reconstruyendo el escenario después de los daños que causó a Desi Kim Shin Juan. Ya lo veremos. Pero bueno ahora continuamos con Gogeto que nos dice ¿Tú crees que si Nostradamus hubiera luchado contra Zeus en vez de Adán le hubiera ganado? Y bueno la verdad es que esta pregunta es bastante interesante. De primera instancia es difícil responderlo ya que no sabemos cuál es el verdadero poder de Nostradamus. Aunque lo que sí sabemos es que Adán no era el luchador elegido para pelear contra Zeus. Por lo que probablemente si realmente Nostradamus era el que iba a pelear contra Zeus las cosas pudieron ser diferentes. Tal vez Nostradamus tenía algún counter contra ese estilo de pelea. Honestamente creo que el estilo de pelea de Nostradamus no es tan físico sino que tendrá alguna habilidad especial pero es difícil de predecir. Por otro lado siguiendo esta suposición de que Nostradamus iba a pelear contra Zeus en un principio podría ser también la razón por la que ahora se le llama el comodín de la humanidad. Es decir su rival se ha ido por lo que ahora Brújil puede utilizarlo contra cualquier otro dios. Esto la verdad es que se me haría bastante interesante. Pero bueno honestamente no estoy seguro de que algún humano llegue a superar a Adán aunque es probable que si esto sucede lo digan en el manga. Y siendo honestos yo tengo mi fe puesta en Leonidas creo que si alguien podría llegar a superarlo sería él. Llámenme fanboy pero así lo pienso. Y bueno ahora continuamos con la pregunta 9 de Souma que nos dice hola Pokedra saludos esta vez les tengo dos preguntas. Número 1 ¿Crees que la armadura de Tesla cuente con un mecanismo de autodestrucción el cual se active para generar un empate en su combate? Y bueno la verdad creo que sería un recurso muy interesante para utilizar en caso de que todo esté perdido. De hecho tomando en cuenta que Albert Einstein se encontraba entre aquellos que contribuyeron para el traje de Nikola Tesla es posible que este traje pueda liberar bombas atómicas como ataque final y eso podría ser realmente impresionante. Pero bueno pasando con la segunda pregunta de Souma nos dice ¿Cómo en todos los combates se muestran los pasados de los combatientes? ¿Cuál es el pasado que más te intriga? Y honestamente a pesar de que el pasado de Nikola Tesla me llama la atención por lo que podría contarnos creo que el pasado más interesante de estos dos será el de Belzebú. Como dije mis expectativas respecto a su pasado son bastante altas y creo que podría ser una historia bastante trágica. Pero bueno ya veremos lo que se nos revele. Y por último ahora pasamos con Pablo Vásquez que nos dice ¿Crees que en la selección de dioses debieron incluir a más dioses egipcios? Creo que su mitología se pudo haber explotado mejor. Y bueno honestamente yo creo que sí al menos otro dios egipcio pudo haberse agregado. Ya que he visto bastantes comentarios de dioses que tal vez podrían estar a la par de Anubis pero lamentablemente esto no pudo ser. Y a mi parecer es debido a que se puso mucho énfasis en los dioses griegos y en los nórdicos. Debido a que es posible que un conflicto entre ellos sea parte esencial del Ragnarok así que por eso el resto de dioses habrían quedado un poco relegados. Aún así creo que los dioses egipcios tenían mucho que aportar ya que también es una de las mitologías más importantes. Pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro Lestadal Mora Santiago de la Cruz Ernesto Albornoz Alcojo Gamers Luis Macosta Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales J. Daniel Alvarado Soules y Bárbara Ninao Y ahora sí sin nada más por añadir adiós. Lestadal Mora